Yo me llamo María y soy activista independiente, me acabo de unir a Amantiespecista y estamos aquí frente a las puertas de Vivotecnia aquí en Tres Cantos porque han salido unas imágenes terroríficas de maltrato animal en las que podemos ver una mala praxis, podemos ver cómo se ha vulnerado totalmente la ley de bienestar animal y estamos aquí para exigir el cierre inmediato del centro y la puesta en libertad de todos los animales que están ahí dentro Nos gustaría saber quién ha sido el que ha permitido todo esto durante todo este tiempo y bueno, también exigimos obviamente que ellos asuman unas responsabilidades tanto penales como económicas, ya que no tiene sentido que sean los santuarios quien se tenga que encargar de recuperar todo lo que han destrozado ellos y pues eso, pedimos que haya consecuencias contundentes y nos gustaría, bueno nos gustaría no o sea, es que tiene que ser esto el fin del maltrato animal, de la experimentación en animales y que todas las subvenciones públicas que han ido a centros como este empiecen a ir a sitios que investigan formas alternativas de hacer las cosas y que realmente se preocupan por un futuro mejor sin tener que depender de torturar y asesinar a otras seres sintientes que pues sienten igual que nosotros ¿Y qué se espera para los tres matías? Pues obviamente que pongan en libertad a todos los animales ya que hay un montón de santuarios que están dispuestos a recogerlos o sea, que esos animales dejen de sufrir la vida que están sufriendo y obviamente pues que cierren el centro y que haya responsabilidades penales y económicas para todos estos torturadores y que no puede ser que se les vuelva a permitir trabajar de esto o sea, es que no puede seguir pasando esto y estas personas tienen que pagar por lo que están haciendo y estas personas tienen que pagar por lo que están haciendo